La determinación de mi país coincide plenamente con los pilares de la UNESCO. La educación es un factor transversal para que el gobierno de Colombia, y en ese sentido nuestro proyecto de ley estatutaria de educación, es una de las grandes apuestas que buscas saldar una deuda histórica en la que se establezca la educación como un derecho a partir de la primera infancia. Asimismo, adelantamos acciones que permitan resignificar la jornada escolar e impulsar una formación integral que abarque áreas como la reconciliación, el antirracismo y la lucha contra el cambio climático, pero que también incluya las artes, los saberes, el deporte, la ciencia y la tecnología. Otro aspecto fundamental ha sido el fortalecimiento de la educación superior público para garantizar que nuestros jóvenes y adultos continúen sus estudios y cuenten con más oportunidades de desarrollo y trabajo digno. Para lograrlo, nuestro gobierno se ha comprometido, uno, crear 500 mil cupos orientados a jóvenes provenientes de las zonas más vulnerables del país, dos, avanzar en la gratuidad desde las matrículas, tres, asignar recursos adicionales a las instituciones de educación superior para así alcanzar una cobertura de la educación por encima del 62% de la población total. La integración de la población migrante venezolana también ha sido una de nuestras prioridades y hoy representa cerca del 6.4% de la matrícula total en el sistema educativo del país. Conscientes de la creciente internacionalización de la educación, hemos renovado nuestro compromiso con la ratificación de los convenios regionales y mundial sobre convalidación de títulos y agradecemos a la UNESCO y a los países de América Latina y el Caribe la confianza depositada en nosotros para que, junto con Argentina, lo representáramos en el Comité Directivo de Alto Nivel del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4 sobre Educación de Calidad. Fue realmente un honor. Fue realmente un honor.